La verdad que es medio difícil hablar. No quería dejar de nombrar a Giselle Gusto, la compañera que nos está ayudando con la cooperativa. Yo soy bastante amigo Tauber, que me ayudó en el asesoramiento comercial. Yo soy la abogada laboralista y acá se dio esa necesidad de contar con todo, de que fuéramos todos los que enfrentáramos este conflicto poniendo un blanco principal. El gobierno de Macri está dejando sin laburo y está cerrando fábricas, es una carnicería lo que están haciendo. Contamos con la pata del Estado territorial, con la pata del municipio. Contamos con la herramienta que fue el sindicato para poder desarrollar este conflicto. Desde el primer día en el Ministerio de Trabajo, Pablo García no me conocía y confió. Los abogados estamos para dar herramientas jurídicas, para tomar lo poco que tiene este Estado para los trabajadores, pero para tomarlo al servicio de los trabajadores. De entender que teníamos razón de entrada. Estábamos en un conflicto gremial, no teníamos por qué ser criminalizados. Eso se pudo desactivar gracias al rol que tuvo el municipio. O sea, acá se laburó en conjunto las salidas entre todos. Nosotros, hay que derrotar a Macri, pero hay que demostrar en las calles y en los lugares que se puede, que se puede dar una salida a los trabajadores. Logramos que en 30 años un juez venga a una fábrica, un juez para resolver el proceso de quiebra. Tenía que venir a conocer qué pasaba acá adentro. No podía resolverlo en los papeles. Por eso, fue un proceso muy rico, hay que estudiarlo, hay que escribirlo, pero mejor empieza el desafío más grande, ¿no? Que los compañeros produzcan, que los compañeros se mantengan, que los compañeros se entiendan respaldados. No termina en este acto, sino que sigue. Y van a necesitar de todos los que estuvimos acompañando este proceso. Gracias a todos. Gracias.